Algo grande, algo digno, haremos en Dios, haremos en Dios. Hola, hola, Dios me los bendiga, damas del Distrito Sur Pacífico, saludos desde el norte de Nicaragua y aquí estamos en nuestra comunidad que el Señor en este año 2020 nos ha permitido construir y todo esto lo hemos hecho gracias a gente como ustedes. El año pasado, 2020, tan duro, tan difícil, hemos podido lograr y hacer para más de 30 familias con su casita, su terreno, familias que vivían en el camino, que no tenían nada, pero gracias a Dios, gracias a personas como ustedes, hemos podido ayudar. Y aunque este año ha sido un año de mucho trabajo, de muchas noticias difíciles con coronavirus, tanto como aquí en Nicaragua, como allá en Estados Unidos, pero hemos podido hacer el trabajo de Dios. Hemos dado miles de bolsas de comidas en lugares necesitados. También hemos estado, sido de primera respuesta en los lugares donde golpearon los dos huracanes. Hemos dado ayuda, hojas de zinc, bolsas de comida. Y la verdad, yo me pongo a pensar, ¿cómo es que hacemos todo esto? Y a lo último, yo entiendo y comprendo que todo esto lo hemos hecho, primero por la ayuda del Señor, pero segundo, por gente, por iglesias y por damas como ustedes que han sembrado para que nosotros podamos hacer el trabajo aquí en Nicaragua. Y aquí, hermanas, esta es la iglesia que se está construyendo. Ahí ya llevamos la mitad de los cimientos y poco a poquito ahí vamos haciendo la obra del Señor. Esta va a ser una capacidad para 600 personas. También en este lugar se está por terminar un centro de salud que dará ayuda gratuita a cientos de familias, de personas con la salud. Y damos gracias porque todo esto se hace en el equipo, en la unidad de damas, de personas, de pastores, de iglesias. También les comparto que estamos trabajando en nuestro campamento para retiros, donde nuestro sueño es traer a jóvenes, a adolescentes, damas, varones, a tener un retiro espiritual y estamos haciendo cabañas para poder hacer esto una realidad. Y pues estamos agradecidos porque lo hemos hecho gracias a gente como ustedes. Y ahora hasta energía eléctrica ahí en esta comunidad, gracias al Señor, pues es un sueño. Es un sueño a todo esto que Dios está haciendo y ustedes son parte. Y yo quiero dar gracias por sembrar, por ayudar. Ahora este año 21 tenemos un meta grande en el basudero de Ginoteca, donde queremos construir una comunidad, donde vamos a formar más de 26 casas para hermanos que trabajan y viven en el basudero municipal de Ginoteca. Un saludo, que Dios me los bendiga, un abrazo y gracias por creer en nosotros. Bendiciones.